Siguen las grabaciones, Livia, en las promocionales de este gran evento que será el 29 de abril, Que Vivan Los Niños. Oye, ya que no sabes quién fue a grabar ayer, nuestro compañero Gregorio Martínez, oye, qué bárbaro. A ver. Vamos a ver. El talento de Televisa Monterrey participó el miércoles en el segundo día de grabaciones de los promocionales, Que Vivan Los Niños 2014. Maravillosa la experiencia de poder pintar con ellos, de poder jugar en el jardín, De poder conocerlos un poquito más. Además te sorprendes porque el hecho de que los niños estén aquí, significa que están bien educados, Sobre todo muestran habilidades que la verdad de pronto, de así escondidas, pero con ayuda de los maestros, cállate. Los conductores de Televisa Monterrey convivieron con los niños de arena. El equipo de las noticias de la noche muy contentos, se nos llena el corazón de estar aquí con todos los niños, Son una cosa hermosa, son súper tiernos, yo me voy muy contenta de haber venido. Así es Gaby, e invitando a toda la gente de Monterrey a que este 29 de abril apoyen a Que Vivan Los Niños. Se sensibiliza mucho uno y bueno, conviviendo con ellos, aunque sea un pedacito, un ratitito, es muy importante, Estuvimos muy a gusto y bueno, igual reiterarles la invitación a este 29 de abril en Que Vivan Los Niños. Gregorio Martínez resaltó la importancia de apoyar instituciones como ARENA. Como cada año tenemos la oportunidad de contribuir a una importante causa, en esta ocasión estamos apoyando a ARENA, una institución que se dedica a atender a niños con problemas de autismo, que son provenientes de familias de muy escasos recursos, y el día de hoy, bueno, pues la oportunidad de conocer, de convivir con todos ellos, de ver el nivel de avance que tienen, y al mismo tiempo estar conscientes que nos falta una gran tarea por delante. Y la oportunidad para poder seguir avanzando es precisamente a través de nuestro gran evento Que Vivan Los Niños, el próximo 29 de abril, Chava. Por la tarde, captamos a Recta, acompañado de Ani y Lisette, sus compañeras en Proyectese. La verdad, un día muy especial haber venido aquí a la arena, donde te das cuenta del valor que tiene la vida, donde yo invito a toda la raza, la verdad, que colabore este 29 de abril, ¿verdad, Ani? Claro que sí, hoy nos tocó convivir con unas niñas trillizas que tienen este síndrome de autismo, la verdad, nos conmovió muchísimo. Con imágenes de José Lugo, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.